un lugar de pueblo en pueblo asaltando bancos de aquí para allá de un lugar para otro tenemos a Clyde, tenemos a Clyde aquí con todos nosotros a quien no tenemos es a Bonnie Bonnie está aquí con nosotros Bonnie busca a su Clyde y voy a conseguir dinero para largarme a esta ciudad y voy a conseguir dinero para largarme a esta ciudad sabes que contigo nena las cosas pueden ir mucho mejor es fuerte como el hielo y en juego siento tu piel mi amor es fuerte como el hielo y en juego siento tu piel conté de ver tus encantos nena estaré perdido en la sierra ¡Gracias! 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 ¡Alsusión! ¡Susión! ¡Raiz! ¡A couples de Esta noche en los bares Donde siempre me gusta terminar Esta noche en los bares Donde siempre me gusta terminar Pues mañana ya estaré Búscate un sitio donde caer Y voy a conseguir dinero Para alargarme de esta ciudad Y voy a conseguir dinero Para alargarme de esta ciudad Si es que contigo me voy ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alé, alé! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!